Bueno pues aquí vamos a hacer un video aquí en la carretera Aquí va mi yerno manejando Y aquí va mi muchacha Ahí va Ahora vamos a irnos aquí sobre la carretera La carretera que va viene de ya de Calacalera Y Cajiquitlán y vamos a ir a Cuescomatitlán En ese carro rojo que va y va el papá de mi yerno Es cumpleaños y vamos a ver que vemos Mira que es Ah no No, no, todavía no Como pueden ver hay mucha calor Hay mucha calor y luego luego se siente No se siente porque No es un mero tiempo Estamos en mayo No se siente Como podemos ver aquí vamos en plena carretera. Vamos en plena carretera. Vamos en plena carretera.